¡Sorpresa! ¡Está hermosísimo! ¡Es el carro de mis sueños! ¡Pero Pancho, espera! ¡Espera, espera, espera, papá! ¡Ay, déjame disfrutarlo! ¡Está bellísimo! ¡Gracias, gracias, gracias, papá! ¡Está bellísimo! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Está bellísimo! ¡Joven, quita las manos de este carro! ¡Es un regalo muy especial! ¡Bájese, bájese! ¡O quiere que le lleve! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero qué está pasando? ¡Que alguien me explique! ¡Papá, ¿por qué me haces pasar este tipo de vergüenzas? Lo siento mucho, hijo, pero este carro no es para ti. ¡Tu sorpresa está justo detrás de mí, hijo! ¡No puedo creerlo, papá! ¡Qué tacaño eres! ¡Qué! ¡Tu único hijo no merece lo mejor! Deja de faltarme el respeto. ¡Recuerda que fui yo quien te críe! ¡Ay, joven! Nunca debe olvidar sus raíces, porque a personas como usted no les va nada bien en esta vida. ¡Con permiso! ¡Respírate! ¡Ay, papá! ¡Pero qué es increíble que me hagas esto! ¡Ya, hijo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Es el carro de mis sueños! ¡No puedo creerlo! ¡Ya, tranquilo! ¡Escúchame, Panchito! ¡Ya basta lo de Pancho, lo de Panchito! ¡Ya basta, papá! ¡Mira la vergüenza que me acabas de hacer pasar! ¿Qué quieres que haga con este dichoso regalo tuyo? ¡Un carrito y un pony mal vestido! ¡Y para que lo sepan, yo soy el doctor José Francisco Ceballos! ¡¿Sabes?! ¡Mira lo que hago con tu regalo! ¡No! ¡Ya basta! ¡Escúchame! Te voy a contar por qué te regalo esto. ¿Te acuerdas cuando te fuiste a estudiar en el extranjero? Me dijiste que, después que serías un profesional, tú te ibas a casar y tendrías muchos hijos con Rosita, la mujer que tanto amas. ¿Lo recuerdas, Panchito? ¿Rosita? ¡Claro que me acuerdo, papá! ¡La amaba! ¡En el pasado, papá! ¡Ahora yo ya estudié! ¡Soy una persona preparada! ¿No piensas que voy a estar andando con alguien como Rosita? ¡Yo jamás formaría una familia con Rosita! ¡Ni aunque fuera la última mujer de este mundo! ¡Ni mucho menos tendría un hijo con ella! ¡Eso ni de piensa, papá! No digas eso, hijo. Esta mujer te ha dado algo que tú tanto anhelabas. ¿Qué me puede dar, papá? ¡Sí, es la verdad! ¡Ella no es nada, no es nadie! ¡No tiene preparación, no tiene nada! ¡Simplemente es una fachosa que está por aquí andando y nada más! ¡No me llegan ni talones! ¡Y yo, yo me merezco lo mejor! ¡Y sabes qué? ¡No me interesa, Rosita! Piensa bien lo que estás diciendo, hijo. Esa mujer ha estado contigo en todo momento. Además, ella te ama, hijo. ¡Si es a mí, ¿qué me importa? ¡Yo ya no la amo! Y si vuelve a atravesarse mi camino, pues yo la voy a rechazar. Porque como dije, ¡no me importa! ¡Rosita! Dime que esto no es real, Panchito. ¡Dime que esto no es cierto! Rosita, ¿pero qué haces aquí? Me dijiste que no ibas a venir, por eso vine solo con mi nieta. ¡Nieta! Yo solamente quería darle una sorpresa al papá de mi hija. Pero nunca pensé encontrarme con esto, Panchito. Y así es. Cuando te fuiste a estudiar, yo quedé en estado. Nunca te quise decir nada porque no quería hacer una carga. Quería que fueras un profesional. Así es, hijo. Yo soy testigo de todo el esfuerzo que ha hecho Rosita por apoyarte. Porque yo... Yo no te di el estudio, hijo. ¿Qué? Pues yo soy un hombre del campo y no tenía mucha plata. Por eso Rosita tuvo que vender sus propiedades para darte dinero para que fueras a estudiar. Y seas el hombre que eres ahora. Perdóname, Rosita, por no haber educado bien a mi hijo. No se preocupe. Usted no tiene la culpa de que su hijo se haya convertido en un hombre. Señora, ya no puedo seguirle esperándole más. Le vine a entregar esto. ¡Tenga! No. No vale la pena entregar todo por alguien que no merece nada. Si ve joven, yo se lo advertí. ¡Con permiso! Por favor, por favor, Rosita. Perdóname. Yo no lo dije con intención. Yo no quería hacerte esto. Por favor, perdóname. Dame otra oportunidad. Perdóname, Rosita. Está bien. Sí te perdono. Pero tu hija y yo vamos a estar bien sin ti. Yo a ella la crié y la seguiré criando sola. No, 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 Rosita. Por favor, no me separes de mi hija. Por favor, Rosita, por favor. Déjame ser el padre que ella necesita. Rosita, por favor. Yo te amo. Por favor. Tranquilo, Galo. Tranquilo. Yo solo espero que puedas conseguir a una mujer que valga la pena y que esté a tu altura sobre todo. Adiós. No, no, Rosita. No te vayas. Rosita, por favor. No, no. No te lleves a mi hija, Rosita. Dame otra oportunidad. Ya, déjala en paz. No, mi hija. Mi hija, Rosita. ¿Qué hice, papá? ¿Qué hice? Perdí a la mujer que pasaba en este mundo. Rosita.